El teatro que sueño, espacio vacío, silencio latente. El viaje del héroe y del hombre y del niño. Testigo en el tiempo del tiempo. Y de la calle y de las gentes. De siglos pasados, de tiempos futuros, de instantes presentes. Acuerdo de risa. De llanto. Y de misa. De pasos. Disfraz que desnuda. Verdades que mienten. Y disfraz que desnuda verdades que mienten. Palabras que riman el tiempo en un rate. La historia en dos horas. Tu vida y mi muerte. El mundo en pelotas. Espejo de todos. Redondo y cuadrado. Cóncavo y convexo. Oscuro y luciente. Reflejo de mí y de ti y de ella. Es verme y es verte. Conjugar dolor. Y alegría ahora. Asaltar los cielos. Subirme a la luz. Olvidarme hoy para recordarme siempre. Saltar al vacío. Y verme por dentro. Y verlos. Y verte. Luchar desde dentro, sin garras ni dientes. Soñar con el cambio y la revolución pendiente. Este es mi teatro. El teatro que sueño. Aquí somos uno. Yo entiendo y tú entiendes. Y somos lo mismo. Este es mi teatro. Espacio vacío. Es verme. Y es verte.